Un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna. Palacio Rosa, buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisneros, doña Lucero, muy buenas noches. Pues hace unos momentos el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en una entrevista con el periodista Carlos Loret para la agencia Látinos, se refiere a, él dice, tener confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le ponga un freno y revierta lo que hoy se aprobó en la Cámara de Senadores respecto a la propuesta de reforma electoral conocida como Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena y de gobierno federal. Y él hace la referencia porque cita el caso Coahuila. Dice que la Suprema Corte de Justicia, ya con la presidencia de la ministra Piña, en enero pasado, revierte, anula la reforma electoral de Coahuila por un detalle técnico. Acá se consideró la posibilidad de que grupos indígenas pudieran tener representación en la próxima legislatura, lo cual está muy bien, pero no se cubrió el requisito por parte del legislativo de Coahuila de consultarle a los grupos indígenas si estaban de acuerdo o no y de ser así, cómo debería desarrollarse. Ese fue el motivo por el que la Suprema Corte de Justicia en enero anula la reforma electoral de Coahuila. Y dice Lorenzo Córdoba, y el Plan B, si de algo abunda, es precisamente de detalles técnicos como ese. Tenemos parte de la entrevista. Así es. Es una especie de torpedo en la línea de votación de nuestro sistema electoral, pues cómo hacemos para no perder la democracia el próximo año en las complejas elecciones del 24. Pero yo confío mucho en la Corte, en los criterios que ha emitido, en la congruencia que en varias ocasiones ha... Ya de entrada suspendió el primer tramo del Plan B para Estado de México en Coahuila. Un tramo, exactamente, lo cual es una buena noticia. Pero también, por ejemplo, en enero, esta Corte, ya bajo la presidencia del actual titular, la ministra Piña, ya, por ejemplo, revocó, anuló la ley electoral de Coahuila por un detalle técnico. Modificaron las acciones afirmativas en materia indígena, pero no hicieron consulta a las comunidades pertenecientes a esa minoría, a ese grupo. Y anuló la reforma en su integralidad. Bueno, el Plan B afecta acciones afirmativas en materia indígena, en materia de afrodescendientes, en materia de personas de la diversidad sexual, en personas discapacitadas, y no se hizo consulta previa. Entonces, los precedentes creo que son muy positivos, y yo confío mucho en la institucionalidad. Pero la democracia hay que cuidarla y no basta en las instituciones, en las instituciones hay que arroparlas. Hablábamos en alguna ocasión previa... ¿Arroparlas y presionarlas también? Pues es que es la misma ruta. Fíjate, yo no había reparado en ello. Y la verdad es que es cierto. Es exactamente lo mismo. Los argumentos por los cuales la Suprema Corte anula la reforma electoral en Coahuila son los mismos que se pueden aprovechar para eso. Aquella de dos diputaciones extraordinarias... Estudaciones plurinominales para grupos vulnerables. Para grupos vulnerables. Periodistas. Representantes de las minorías sexuales, periodistas, indígenas. Y digo, sin duda es algo positivo, pero pues hay que agotar el trámite de manera correcta. Y en el caso de Coahuila no se hizo así, y en el caso del Plan B, pues evidentemente tampoco se hizo así. ¿Pero de algo sirvió? ¿Sirvió para que se dieran cuenta de que ahí hay un error por el cual se puede intervenir? Así es. Pues así las cosas. Y bueno, y precisamente hablando de esto, el que se estrena y no de la mejor manera como senador de la República fue Reyes Flores Hurtado. Pues le tocó la primera votación en el Senado de la República y lo hizo en contra de la democracia. Hoy hay un tuit del maestro Luis Carlos Plata, editorialista del Grupo Zócalo, donde se refiere a esto. Recuerda cuando Reyes Flores se puso en huelga de hambre acá en Coahuila en defensa de la democracia. Pero era panista en ese tiempo, encadenado y todo. Y también cuando Armando Guadiana, cuando andaba en campaña, se ponía en huelga de hambre a favor de la democracia y hoy votó a favor del Plan B, que precisamente pretende lo contrario, pulverizar la democracia. Así es que ahí está el voto de Reyes Flores Hurtado y de la otra senadora de Morena, Eva Galás Caletti, que pues se la ha pasado todo el sexenio así. ¿Cómo? Recibe órdenes, vota, vota como le indican de Palacio Nacional. Yo pensé que dormida. Y cobra, y cobra, ¿verdad? La jugosa dieta. No, pues esa no falta, ¿verdad? Así las cosas, ahí está la pizarra de votación. El tiempo, el tiempo es fundamental, fíjate. Les mandaron un saludo. ¿Quién? El día de hoy me tope a don Eduardo Pacheco. Yo dije, lo invoqué, porque en la tarde vi pasar a los jóvenes de los burritos y dije, hace mucho que lo compro. Lo invoqué, yo creo. Y me dijo que les manda... Un saludo de regreso. Y que ya lea sus mensajes al aire, porque no los lee. Fíjate que están pidiendo, antes de irnos así rápidamente, están pidiendo dónde compró su vestido la chica del clima. Le vamos a preguntar y mañana le pasamos el dato. Y me escriben, por aquí, señor Sergio, usted anda en bici y se molesta con los automovilistas. A mí me molestan los ciclistas imprudentes. Una vez un ciclista me llevaba de encuentro arriba de la banqueta. No, fíjese que yo no me molesto con nadie. Y una recomendación. Puro amor y paz. Hay que tener... Paciencia. Paciencia. Tenemos que cohabitar todos. El asunto es que haya espacio para automovilistas, para taxistas, para ciclistas, para... Peatones, que no los hay. Tú y yo no nos podemos ver. Y aquí estamos. Sí. Cohabitando. Como usted viera, estamos acá, pero pisándonos los callos todo el día. Que no está muy bien informado con las noticias de mañana antes de irse a dormir. Por lo que hace, nosotros nos despedimos, esperando que mañana nos sintonice nuevamente en punto de las nueve de la noche. Por el día de hoy, todos a descansar y a ser felices. Chao, chao.